Muy buenas, ¿quieres pagar menos por tus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG y estrategia entre otros, gracias a Neva. Descarga su aplicación o entra a la web que está disponible tanto en España como en Latinoamérica. ¿A qué esperas? En Neva, tus juegos al mejor precio. Muy buenas a todos chavales, soy Hugo de Estadero por aquí y volvemos en un nuevo vídeo de la Isara Summit Kingdom. Y chicos, un saludo especial a Juan que ha dicho que iba a abandonar la campaña. Chicos, vamos a continuar la partida justo donde lo dejamos. De hecho, podemos darle a continuar y carga. Y chicos, quiero deciros una cosa, cuando estéis viendo campañas en este canal, muchas veces no os preocupéis si tardo mucho entre capítulo y capítulo porque hay veces que quiero subir otros juegos o me apetece hacer algo que sea diferente de lo que estamos haciendo en ese momento, etcétera. Con lo cual, hay veces que paro las campañas un poquito, ¿vale? He parado dos días o tres, tampoco ha sido tanto. Pero, básicamente, después lo recupero. O sea, que no os preocupéis, a veces a veces sí que las cancelo, pero cuando las cancelo la campaña, lo digo, ¿vale? Así que no os preocupéis. En todo caso, chicos, en el último capítulo habíamos construido aquí nuestra pequeña población en la parte inferior de la montaña y estábamos empezando a crear la de la parte superior. Teníamos monjes, que tenemos 36 y empleados 38. O sea, que necesito más monjes, creo. Dice, para aumentar el nivel de investigación de tu ciudad para crear, para acceder a edificios más avanzados, y esto se consigue construyendo edificios que ofrecen estudios como la academia. Sin embargo, solo generarán investigaciones y están operativos por lo que necesitarán residencias de monjes. Vale. Nos dice que faltan empleados, tiene 0 de 38 por ahora. No sé por qué. Debería tener más, ¿no? No debería tener más, o sea, población ahora mismo. En el sentido de que o sea, ah, vale, no. Hasta que no tienes exactamente la población, no empieza a funcionar el edificio, ¿vale? O sea, no empieza con menos gente de la que necesita. Eso es interesante saberlo. Tenemos la academia operativa. Dice, el nivel de investigación 1 te da acceso al puesto de carretillas. Funciona como el puesto de transportes, pero no tiene alcance restringido, por lo que es perfecto para transportar recursos a mayor distancia. Úsalo para enviarle miel a tus artesanos y que puedan mejorar sus casas. Vale, pues lo ponemos por aquí. Tenemos un puesto de carretillas. ¿Qué me gustaría ponerlo aquí? ¿Puedo, no? Sí, creo que sí. Tengo aquí para hacer la carretera y lo vamos a conectar. Ahí está, ¿vale? De manera que el puesto de carretillas empieza a funcionar. No está recibiendo ningún recurso, o sea, que entiendo que tendríamos que mandarlo desde algún lado por ahí. Y necesito 10 casas de artesanos. Vale. De nivel 2. Las casas de artesanos de nivel 2, ¿qué requieren? Faltan una necesidad para detener tal, 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 tal. Pero ya está todo, ¿no? No satisfechas. Sala de oración. Vale, falta una sala de oración. Esa es la necesidad no satisfecha. Vamos a ponerla por aquí. No da acceso a todo. Bueno, igual puedo poner dos, ¿no? Pongo una por aquí y otra por aquí. De esta manera, satisfacemos todas las necesidades que haga falta. Bueno, esto nos viene bien para estas. Ah, pero mira, esta no me hace falta. Bueno, da igual. Lo hacemos aquí mismo, ¿vale? ¿Pomba? ¿Y más casas de artesanos necesitamos? Sí, parece que sí. Así que vamos a hacerlas. Ten 10 casas de artesanos de nivel 2. ¿Y esta por qué no fue? Ah, porque son residencias de monjes. Fuck. Vale. Necesidad no satisfecha. Aquí está. Utensilios. ¿No tenemos un distribuido de utensilios? A ver qué le pasa. Los ministros de este recurso son insuficientes. O sea, que en teoría entiendo que necesitaríamos un taller de cobre más, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿vale? Además, creo que no nos lo dijeron, ¿no? Que podríamos producir hasta 3. Vale, pues vamos a la producción de utensilios. Tenemos otro taller de cobre que construye. Lo vamos a hacer por aquí. Así unificamos todo el camino. Es curioso este juego porque no produces en déficit, ¿sabes? Sino que... O lo tienes o no lo tienes, los recursos, ¿no? Esa es la clave. Vale, estos son pastos para jacks. Creo que los podemos mejorar. No. Vale, así que simplemente vamos a tener que mejorarlos. Entonces se ha construido otro. En este caso lo vamos a hacer... Por aquí mismo. Podemos pasar por aquí mismo, de hecho. Pasamos la carretera por el otro lado. Vale. Esto lo podemos hacer por aquí. Vale. Y esto que le ocurre ahora... No se está transportando, ¿vale? Lo ponemos aquí y ahora sí. Ahora deberíamos estar produciendo dichos recursos y de esta manera todas estas viviendas tendrán abastecida su necesidad. ¿Qué es lo que nos falta? La mierda, ¿vale? Entonces, lo único que toca aquí... A ver, ¿qué nos dicen? Nos están transportando. Vale, lo ponemos aquí. ¡Ah, fuck! Espérate. Lo he puesto mal. Vale, espérate. Bueno, no lo he puesto mal, no. Lo podemos hacer aquí arriba también. Puesto de carretillas. Vale, en teoría, ahora sí que deberíamos repartir la miel, ¿vale? O sea, es que lo he puesto abajo y debería haberlo puesto arriba. Pero bueno, ahora cerraré... Este edificio lo puedo desactivar. Eh... Deshabilitar el edificio. Ahí está. Así no consumimos recursos. Y el otro está exportando su miel. Ahí está. ¿Vale? ¿Y esto tengo que marcarlo para que vaya hasta el mercado? Sí, ya está. Es instantáneo. Eso me mola. El transporte de los recursos es instantáneo. Por lo cual, vamos a mejorar las casas. 6, 7, 8, 9 y 10. Joder, ni pintado. Lo he clavado. Vale, tenemos las 10 casas artesanas de nivel 2. Bien hecho. Hemos sentado unas bases excelentes. Ahora podemos continuar la misión y avanzar hasta la primera montaña de verdad. Y es lo suficientemente alta para construir un templo en la cima. No tan deprisa. Aún necesitamos un centro logístico aquí abajo y lo más importante, una forma de mantenernos económicamente. Venga ya. Es necesario preocuparse por cuestiones tan triviales. Hay asuntos más importantes que atender. ¿Triviales? Esta misión en sí es una operación logística increíblemente compleja y podría acabar siendo un desastre absoluto. Sin una buena base económica, estaremos acabados. Me identifico con este hombre. Vale. Empieza a recibir donativos de los ciudadanos. Construye centros de donativos para recaudar dinero de los ciudadanos cercanos. Recaudar donativos es una muy buena forma de aumentar tus ingresos. Vale. Ha llegado el Ministerio de Hacienda. Genera dinero en función de la cantidad de ciudadanos que vivan dentro de su alcance. Vamos a poner esto por aquí. ¿Este alcance tiene? Ah, todo esto. Vale. Está bien. Vale. Eso por ahí. Y este por aquí. Venga. ¡Dios! Estamos cobrando como Dios aquí. Vale. Nos vamos a forrar. Uh. Razonado. Este lugar es perfecto para un puesto comercial y desde aquí podríamos enviar recursos más lejos. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Oh, fuck. No es el mejor de los lugares para un puesto comercial. Bueno, no he dicho nada. Vamos a morir todos, efectivamente. Nadie ha salido de nido. En realidad la avalancha no ha sido tan grande. Aún podemos seguir adelante con el plan de construir un puesto comercial. Esta tía es... No tengo ninguna duda. Y los ojos parecen asiáticos. Pero esta tía es política española. Esta es un político de España. Estoy absolutamente seguro. Dice, ¿quieres detener toda esta nieve con el poder de tu mente? Vale, adelante. Pero yo te miraré desde aquí. No digas bobadas. Solo necesitamos unos cuantos silvicultores para que los árboles protejan la zona. Con eso bastará. Vale. Nos van a reventar. Eh... Vale. Dice, la forma más básica de bloquear avalanchas es poner árboles con obstáculos utilizando los silvicultores. Eh... No necesitan acceso por carretera. Y más adelante necesitarán varias filas de silvicultores u otros edificios más especializados para bloquear avalanchas más potentes. Vale. Por lo pronto, un puesto comercial. Vamos a plantarlo aquí mismo, al centro. Vale. Imagino que es que no tiene conexión por carretera, así que vamos a hacer un puente. Vale. Y vamos a hacer silvicultores. Acabo de leer. La clave para que los árboles crezcan es abrazarlos mucho. Pone árboles. Vale. Vamos a plantar esto de aquí. A ver si podemos defender ahí. Esta es la protección. El área de protección de la avalancha. ¿Vale? Entonces, vamos a coger la carretera y la tiramos aquí para proteger el edificio comercial. No hay conexión por carretera, claro. Porque no lo hemos conectado aquí. No lo hemos estado rayando. Vamos a bajar hasta aquí. Quien está aquí conectamos directamente. Muy bien. Los recursos se están transportando a ningún lado. Muy bien. Esto lo podremos exportar a algún sitio. ¿Dónde lo podemos hacer? Por aquí, por ejemplo. Ah, vale. Hay que procesar la madera. Vale. Ahora lo veremos. Y que nos faltan jacks. Eso tiene fácil solución. Me gustaría hacerlo como más hacia un lado. Pero es que no tengo buena posición aquí, la verdad, para hacerla. No puedo dar un poste de nuevo. Vale. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con la producción de jacks... Vale, estamos cubiertos, ¿no? A ver si lo he dejado fuera. A ver qué pasa ahora. ¡Ya viene! Uf, lo han parado. Vale. Desde el primer momento sabía que no teníamos de qué preocuparnos. En fin. Podemos seguir avanzando. Vamos a continuar hasta la primera montaña de verdad. Lo estoy deseando. Así que nada, chicos. Nos hemos pasado la primera misión. Y esta es básicamente como la zona tutorial. Vale. Ahora tenemos aquí como muchos sitios a los que podríamos avanzar. Y todos ellos molan, ¿vale? O sea, están bastante guapos. Pero la decisión va a ser vuestra, ¿vale? ¿A cuál queréis que nos dirijamos? Voy a esperar a escuchar vuestros comentarios antes de grabar el siguiente capítulo. A partir de los cuales elegiremos una zona a la que dirigimos, ¿vale? Así que, bueno, pues decir cuál es el que más os gusta que traiga y traeremos uno o dos capítulos más para que podáis ver cómo nos desenvolvemos en dichas montañas. Chicos, esperando que os haya gustado este Primeras Impresiones de la Isara. Me despido hasta el siguiente episodio. Un saludo a todos. Que tengáis un buen día. Y hasta luego.